Damas, las dos conocen bien las reglas, que era una pelea limpia. No se permiten golpes con la cabeza, golpes debajo del cinturón, en la espalda y en la nuca. Se protegen las dos todo el tiempo y cuando yo les indique fuera se separan sin tirar golpes. ¿Quedó claro para las dos? Suerte que gane la mejor. A sus esquinas. Pues ahí está mi querido René, se viene la pelea estelar con bombo y platito. Mariana Lamarby Juárez, ex campeona del mundo. Tentando una tintanita soto. Tenía un rato de no presentarse y que aquí en Vamos Deportes en su momento la tuvimos. Una pelea tremenda ante la Fiera Mucio. Una de las mejores peleas de la rama femenil que me ha tocado narrar aquella vez. Así que hoy Mariana no la tendrá sencilla ante esta tintanita. Exactamente, Jesús es lo que todo el mundo está esperando aquí en la arena. López Mateos, ver a esta mujer que es sinónimo de rating, de espectáculo. Mariana Lamarby Juárez, arriba y abajo del cuadrilátero, siempre da show. Está auténtico. Y ahora está ahí arriba del cuadrilátero en este combate pactado en la división de los gallos. A ocho episodios, la tintanita proponiendo desde el comienzo del combate ahí, tratando de mantener a distancia. Mariana Lamarby Juárez, una boxadora bastante experimentada que se la sabe de todas, todas. Ha estado por todo el mundo, ha sido campeona mundial, ha enfrentado a las mejores. Y hoy está aquí presente para esta opción con causa. Ahí están los midiéndose a la derecha que parece que entraba de Mariana Lamarby Juárez. Guantes color rosa, mientras que la tintanita trae guantes en color rojo tradicional. Los teácitos, ese cuero color rojo que desde hace muchísimos años caracteriza al museo, Jesús. La vuelta se les tiene, tiene la espalda, la tintanita, cuidado. Bueno, la aficionomía sería más corpulenta Mariana Lamarby Juárez que la tintanita. Eso nunca es garantía de nada, pero que en algún momento podría llegar a ser factor. Pero, al menos, no en este inicio, con todo el fundonar y el corazón, el cartel que te da ganarle a Mariana Lamarby Juárez, seguramente la tintanita irá por eso. Y si lo hace, se va a escuchar en todo el país y en todo el mundo. Bueno, venimos los últimos segundos de este combate. Últimos diez, la tintanita, se quita también golpes, conecta el óper, le levanta el rostro a Lamarby Juárez. Parece que está en peligro, Mariana, dos izquierdas, el óper, castigaron a la gran Mariana Barby Juárez. Vamos a ver los mejores momentos, Jesús. Pues ahí está la tintanita que, en lo personal, me sorprendió. No se ha dejado intimidar, no se ha chicado, va hacia el frente, tira golpes, combinaciones. Sabe perfectamente esto que hace unos instantes decíamos, va a ir por Mariana. Y querrá ganarle para este cartel y obviamente para que sea una noticia tremenda. Y hace unos días estábamos con Barby Juárez y ella decía, bueno, lo de la cobrita se va a venir en algún momento. Ya nada más que las cosas estén en la mesa. Pero obviamente, antes de eso, es esto. Y Quintanita es el primer punto, ¿no? Sí, ahí están sobre el centro cuadrilátero. Mariana, la Barby Juárez no se quiso sentar en el receso. De que trae buena condición y ahorita de inmediato se fue al centro, pidiendo ya pelea. Ella no necesita descanso, Jesús. Sí, sí, sí. Mariana, la Barby Juárez no hay nada de alcanzable. Inalcanzable del boxeo femenil. Y va hacia el frente por la tintanita. Hacia el frente y con todo, querrá aprovechar cualquier destruido de Alejandra para entrar y golpear de manera muy correcta. ¿Sabes qué es lo malo cuando llegas a un nivel como Mariana, la Barby Juárez? Ya ninguna pelea es fácil para ella. Ya hasta una pelea en el papel podría lucir sencilla. Todas le quieren salir a pegar, le quieren salir a cortar la cabeza. Porque saben lo que significaría una victoria ante Mariana, la Barby Juárez. Llegan un momento de jugadores de gran nivel que a todos se les complica. Ya la derrota, el derrotar nos vale muchísimo, Jesús. Sin duda alguna, es un tesoro preciadísimo. No solo para Mariana, sino para las grandes. Ya quinaba todavía en activo. Obviamente la guerrera Torres en su momento. Está en la élite. El boxeo femenil mexicano. Y obviamente agradecemos a todos y a cada uno de ustedes que están sintonizando a través de Vamos Deportes. Tu preferencia y el estar con nosotros en esta condición desde la arena. López Mateo, derecha. La neta en la titanita. Y también tratando de saltarse de manos. Y otra vez Mariana. Quiere demostrar el porqué de todo esto que se dice de esta gran excampeona del mundo. Últimos 10 segundos se pinta color. ¡Apa! Y cuidado. Porque responde Tintanita con esa izquierda. Lo hace de manera muy correcta. La gente nueva vida clínica especializada en adicciones. Programa de recuperación para adultos y mujeres. Seixa, servicios especializados de investigación y custodia. Y Navoi, equipos sumergibles. Entonces, momentos interesantes ese open con mi querido René. Entró sabroso en la izquierda también. Se le están complicando las cosas a Mariana de la Barbie Juárez. Una pelea en estos dos primeros rounds bastante apretada. Por ahí, por ahí se los podrían dar a la Tintanita. No sé qué opinas tú. Puede ser. Puede ser. Ya desde la esquina platican con Tintanita. Obviamente Mariana, esto me gusta. Es una leona enjaulada. No se sienta. Y va de inmediato a encararla. Decirle, mira, ando entera reina. Lo que quieras. De una vez. Para provocarla. Quizás sacarla de concentración. Es una maestra la Barbie Juárez en eso. Es y no, mi querido René. Vámonos con este tercer round. Tercer episodio. Arena López Mateos. Mariana, la Barbie Juárez, multicampeona. Las botellas ya abajo. Ante esta gran boxeadora que es la Tintanita. De botellas abajo. Ahí están en el centro del cuadrilátero. Buscando el intercambio. Mariana tratando de mantener a distancia y hacer castigo. Con el ya para después buscar la derecha. Relados. Auténticas ráfagas. Los hoppers que tira la Tintanita. Y que parece que están haciendo daño. Mariana, la Barbie Juárez. Hay que recordar también que la veterana Mariana, la velocidad ya no es la misma de hace unos años. El colmillo largo y retorcido es lo que la tiene ahí. Pero esas centellas, esos relámpagos que tira la Tintanita también son de peligro. Vamos a ver qué tan bien preparada está. Ya tiene rato que la Tintanita no se subía a un cuadrilátero. Así que vamos a ver. Y Mariana puede acabar antes de los ocho con toda la ilusión de Alejandra Soto. Ahí está castigando abajo Mariana La Barbie Juárez. Una auténtica guerrera. Ha tenido miles de batallas. Miles, por decir algo, obviamente. Y entre esas grandes batallas, grandes oponentes, Irma Latrobellina García. Se enfrentó también con nada más y nada menos que Ana María. La guerrera Torres ahí entra una derecha poderosa de parte de Mariana La Barbie Juárez que parecía que lastimaba a la delgadita Tatiana Soto. Se ve frágil, se ve delgadita. Las piernas, los brazos. ¡No lo mojé! Una auténtica guerrera, una leona. Está buscando esa lasaña. Y Mariana La Barbie Juárez, otra izquierda. Ese cruzado que entró perfectamente de Mariana La Barbie Juárez. Le van a venir los últimos segundos. Va en retroceso la Tintanita. Se ve que le dolió. Castiga abajo Mariana. La derecha se le agachó mucho. Y Mariana no se le cierran las puertas. Aunque esté en posición incómoda. Busca. Ve la forma de cómo conectar ese daño. Y ahí no hizo perfecto. Se le agachó. Y pues por arriba te tiro y te conecto en un costado. Sin duda. Cada round, cada año, cada pelea, cada entrenamiento. Hace la gran diferencia. Y Mariana buscará llevarse. Ya vimos que no de manera tranquila. Ese golpe la tambaleé completamente. Y esa derecha tremenda. Eso sí. La Tintanita muy valiente. Lo está haciendo hasta el momento. Una rival muy digna. Y para aquellos que soltaban un poco de veneno diciendo que era un flancito. No, no. Está golpeando de manera correcta a la Tintanita. Aunque sí, los tres primeros rounds, creo yo, se los doy a Mariana. Sí, sí. A mí me queda un poco de duda los primeros dos. Pero este, este ya demostró el poder que tienen los puños. Los golpes. Eso son los golpes de Mariana. Ya hizo tambalear a la Tintanita. Vamos a ver, parece que Mariana, pues, gracias a su experiencia. Lo que hablamos también hace rato con el Coto Vidales. Son boxeadores más experimentos. Que a veces, pues, se muestran todas las armas. Van poco a poco calentando y guardándose para los momentos, que tal vez, esos golpes vitales. Sin duda alguna, y ese intercambio, esa combinación uno, dos y tres, por el centro de Tintanita hacia la Barbie Juárez. A lo bajos, Mariana. Creo que este peligro, lo mejorcito que le he visto hasta el momento a Tintanita en cuanto a combinaciones. Moviéndose de piernas Juárez con el jab. Haciendo retroceder a Soto. Que ya, obviamente, tiene la cara en confesidad. Ha recibido castigo. Ya está a este cuarto round. Y vamos a ver, ¿usted qué opina? ¿Esto llega hasta las últimas consecuencias o no? Vamos a darle salida en unos momentos más a todos sus mensajes. A través del Facebook Live. A través de nuestra transmisión por YouTube. Así que, ya sin tanta voz, mi querido René. Es que, además de que han sido varias peleas, todas han sido emocionantes. Inevitable no desgarrarte la garganta gritando de emoción y vibrando. Al igual que toda la afición aquí en la arena López Mateos. Sin duda alguna. Ahí está. Viene la Tintanita con ganas. Mariana cazándola. Una auténtica. Y era hacia el frente. Y ahí están los golpes. Saludos a toda la porra de la Tintanita. Que ya se presenta en el Facebook Live. Ya César Castañón se acerca y le dice, venga. Necesitamos más golpes. Vámonos con los saludos. Jog Bike, venga. Barbie con todo. Armando Posadas. Vamos Ale, estamos contigo. Karime Jiménez de la porra de la Tintanita. Que bien boxea Tintanita. Dice Diana Sosa. Gracias Diana por tu preferencia. Yaira Ortiz. Barbie. Barbie. Carlos Ortiz. También con la Barbie. Esdras Vázquez. Estamos contigo Barbie. El de Doctor Mora Guanajuato. Fuerte abrazo a Guanajuato. Nos están sintonizando hasta allá. Mili González. Dale Barbie. Gerardo Castro. Dice Botello Gá. Alan Méndez. Saludos desde Tuxpan, Veracruz. Rafael Pablo Vázquez ya nos sintoniza. Diana Sosa. Ya se le acabó la gas a la Tintanita. Y ya no va a salir. No va a salir la Tintanita, Hernán. Exactamente. Ya le están quitando los guantes. La lastimaron. Esos golpes en los últimos dos rounds de Mariana. No era nada más fanfarronería de la Barbie. El no sentarse. El pararse de inmediato. No. Mariana sabía. Era consciente de la condición que traía. Y con sus años de experiencia, ella sabía de lo que era capaz. Y sintió los primeros rounds. Dejó de sentir los golpes de su oponente. Y ya para el segundo, tercero, dijo, ahí les va lo mío. Ya la probé. Ya la medí. Y ahí va lo mío. Muy bien, Mariana Barbie. Juárez sigue demostrando que es una de las mejores, no de México, sino del planeta. Ya vimos el castigo en el rostro de Tintanita. Ya era demasiado. Tintanita dio todo. El corazón lo puso. Estuvo ahí. Este rostro huele. Huele, Runeo. Es diferente de alguna derrota como esta. Volvemos a lo mismo. Muchas veces las críticas tan sencillas de algunas oficinas. Está comprada la pelea. Se dejó ganar, pero no. En verdad, recibir un golpe en ese nivel es brutal. En que el tomar una decisión es lo mejor que se puede hacer. Y aplaudimos a la esquina de Alejandra por tomar la decisión de parar la pelea. Y reconocemos el valor de esta joven que con todo el entusiasmo del mundo se atrevió a enfrentar a la gran campeona. Damos a ustedes el resultado oficial de este encuentro. La vencedora de esta pelea por locao técnico al inicio del quinto round la muñeca del ring Mariana Labarbi Juárez.